Bueno familia, estamos aquí compartiendo un ratico sobre la música, sobre la vida, sobre todo. Mi nombre es Álvaro Jordani Crespo Richa, me hice el machito desde mi pequeño, gracias a mi difunto padre, Sandalio Crespo Calderón, que le decía al macho. Soy clave de barrio. ¿Por qué clave de barrio? Porque mi escuela fue el barrio. Y la música que yo siempre seguí desde muy pequeño, que eran mis antecesores, es la rumba. ¿Por qué la rumba? La rumba es uno de los géneros más antiguos que hay en nuestra Cuba, uno de los géneros más fuertes que hay en la música. ¿Qué pasa? La rumba tuvo varios cambios, como todo, todo evoluciona. Es una cosa que todo evoluciona y obvio, si evoluciona y a las personas les gusta, no se olvida las raíces, ¿entiendes? Pero se hace, se hace cosas bonitas, se hace cosas bonitas dentro de la base. Ahora mismo digo, todo está muy bien. Tengo, estoy muy contento con el proyecto Sein del Monte, estoy muy contento con el proyecto de Cogolá, estoy muy contento con el proyecto El Trío Peligroso y ahora con la clave de barrio. La clave de barrio es, ya tú sabes, Sentimiento de Manana, ahí vamos a ir poniendo un poquitico de cosita, echándole un poquitico de sazón, ¿entiendes? Para que vayan siguiendo la vaina, que ahí vienen muchas cosas buenas en general, en la música general, pero siempre con la clave de barrio. ¿Por qué la clave de barrio? Porque siempre Guaguancó va a estar por ahí.